Escuchas MeX, 104.5, la casa de Luigny Corporan. ¡Es mejor lo que he escuchado! MeX, 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Gracias por la sintonía, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones. Luigny Corporan, Luigny reacciona. Señores, yo ayer posteé en mi cuenta de Instagram, responsablemente Luigny Corporan posteé lo siguiente. Dame leerlo textualmente lo que yo le puse en mi Instagram a Nino Freestyle y a Chelsea. Le voy a dar datos real. Nino Freestyle y Chelsea. Ahí como que hay algo. ¿Sabes qué? Hace meses ellos tienen como su estrategia desde la canción que lanzaron de Infelices. Hay como que un morbo, una cosita que se ve entre ellos dos. Y ha sido tantos comentarios de boca en boca que uno dice, coño, pero parece que están. Pues ayer Nino Freestyle lanza una canción, No Soy Mujeriego. Pueden buscarla en su canal de YouTube. La videoreacción también durísima. Mucha gente la ha disfrutado. Nino lanza esta canción y han creado como una estrategia por debajo de ese morbo. De la gente dice que si están, que si no están, que si Chedi le permite, que si lo tienen calladito. ¿Qué ustedes sienten entre Chelsea y Nino Freestyle? Para mí, ahí hay un gusto. Sin miedo, ahí para Luis ni hay un gusto. No es casualidad esta promoción que sabemos que lo han hecho estratégicamente para promocionar ambas carreras con esto del morbo, porque fue algo que la gente comenzó a decir desde hace mucho, ya que ellos eran amigos, siempre se han comentado en el Instagram que ella ha relajado con él y mucha gente le ha hecho la pregunta. Pero, siéndole sincero, como que hay una vainita. Y yo he hecho este comentario a raíz del video donde Chedi se une al combo y Chedi hizo un live donde ella como que le cuestionaba a Chelsea por la misma situación de actuado, claro, actuado. Chedi hace un live, transmite y como que le baja raya. Pero que ese muchacho, tú no puedes estarlo celando. Y lo han llevado a un punto tal. Primero vamos a ver el video. Espera, espera, espera. Para ir por punto. Vean el video y las palabras de Chedi para Chelsea con respecto a esta situación. Vean el video, vean el video. Esos son mis premios Gardos que me lo gané cuando tenía el programa. ¿Qué fue? Oye, oye, yo estoy quillada con esta situación porque él no va a sacar el tema después de que le dije. ¿Y qué fue Chelsea? Dije que él no puede estar conmigo, que él quiere estar consciente. Pero, ¿cómo te tienes que meter en esa vaina? Te dije anoche. Yo te dije anoche que no te metas en lo que él, porque si tú no eres novia de él, tú no tienes que estar controlando eso. Lo con lo que él salga. Yo no sirve de él, yo no tengo nada con él, pero es que me molesta porque es una burla para nuestras mujeres. No está correcto. Además, a mi bikini, a mi tu sombra, que quieren venirse. Mija, pero que no, si no es novio tuyo, no te metas, que esa es su carrera, es lo que te estoy diciendo. Pero no está bien, políticamente correcto. Le dije, no saques esa vaina. Ah, pero tú estás como una mujer celosa. Tú estás jodona, Chelsea. Métete en tu carrera, mi amor, que tú no eres mujer de nino. Déjalo que él haga lo que él crea. Óyeme, óyeme, mami. No me diga nada. No me diga nada. Que yo sé lo que hagas. Yo sé lo que usted me está diciendo. Concéntrate en lo tuyo y no hagas con él. Concéntrate en lo tuyo. Ahí, como acabo de decir, ahí se puede dar algo. Bueno, señores, la estrategia está muy bien y le está funcionando, pero así como estamos mirando y al final de cualquier charchita puede salir una vaina real. Que esta canción de ayer, por cómo están llevando la promoción y por cómo están manejando todo, me da a entender de que el remix de esa canción va a ser con Chelsea. Por eso, ¡Uno el malito! ¡Oh! ¡Diablo, qué galleta! ¡Ah, pero lo sonó! En el video, ella le dio un tabanón a Nino Freestyle que yo dije, bueno, lo sonó feo y lo alineó. Le dio en la madre. Real. Entonces, partiendo de ahí, yo puedo entender que es una estrategia para promocionar la canción, generar ese morbo entre los seguidores y luego montar a Chelsea en la versión remix de esa canción, quizás con otros artistas. Ellos tienen algo bonito que es la química, musicalmente hablando, ustedes pueden buscar la canción que salió hace días, que le hablé de ella, que fue Infelices. Entonces, en esa canción, ustedes van a escuchar a un Nino Freestyle y a una Chelsea musicalmente con una bonita química y eso es chulo. Verá, Nino tiene una colaboración que fue donde explotó con la de Aficiado de Unchuki, con La Perversa. Tiene otra con Yailin. Yailin, él tiene buena química con las mujeres. Entonces, en el caso de Chelsea, también se dio ese enganche de ese tema musical. Yo no sé cómo terminará esto, porque al final, mientras más lo promocionan, más la gente sigue hablando. Incluso hay comentarios que Chedi le ha dejado a Nino en Instagram que uno dice, coño, pero espérate que ahí, déjame ver si encuentro uno de los comentarios que Chedi le dejó a Nino que se fue viral por el simple hecho de estar ella envuelta. Mira lo que le deja Chedi. Tú eres un freco. Ese tema ofende a la mujer, pero te vamos a dar con todo. Yo siempre tengo la ropa de pelear y si no te puedo dar a ti por palomo, dile a una tía tuya o a cualquiera de tu familia que esté en chisme como yo, bobo. Oiga eso. Y Chedi que le encanta el can y la chercha. Pero de ahí puede salir una vainita. El público está hablando y tanto cae una gota en una roca que le puede hacer un hoyo. Yo no sé si yo estoy pronosticando un amor, una vaina, pero ahí hay como un saoco. Tú el que está viendo este video, coméntelo ahí y dígalo conmigo. ¿No ven ustedes siendo sinceros como que una cosita? Ahora, si no son muy buenos actores. Bueno, de por sí Chelsea actúa muy bien y Nino se está graduando. Entonces, le estoy siendo sincero. Verá, así mismo pasó lo de artistas internacionales. Por ejemplo, el caso de Daniel fue más obvio, pero fue como comenzó esa comentadera, esa comentadera, esa comentadera que llegó a un punto que tuvieron que publicar su relación. No sé si ponerle a Nino y a Chelsea y a la Noel y la Karol G de RD, aunque eso lo usó el Meloso y la Perversa, pero para Luis Nicorporán y muchos de los que están escuchando la radio y viendo esto, the love is on the air. Como sea que se diga, el amor está en el aire y no en el aire del programa, sino en el aire del movimiento urbano. No soy mujeriego, la estrategia indica que el remix va a ser con Chelsea, es bueno que hay metan un par de mujeres también de las demás que están poniéndole al género urbano, dándole sazón y me gusta algo de Chelsea que la veo bien puesta y algo que valoro de Nino y que le ha dado mucho apoyo a esa muchacha que es su amiga y que por demás es muy muy talentosa y eso es bonito también, que Nino con el éxito y la pegada que está teniendo que es, hay que decirlo, Nino está pegado a un nivel increíble, con el éxito y la pegada que tiene, la esté compartiendo con ella, eso es digno de admirar, así que felicidades para ella, felicidades para Nino y que sigan trabajando sus proyectos, pero anoten la fecha, eso yo lo he dicho hoy, vamos a ver qué pasa en los próximos días, si se da, se da, pero para Luis ni corporal, ahí hay un, una vainita, una cosita, se ve, no digo que yo lo esté, se ve de afuera, aunque es lo que ellos se están vendiendo, es lo que ellos están dándole al público, mantenga la sintonía con el show, Papá Radio en la casa. Papá Radio